Tú sacaste la porversión de mí Lo más bajo que he caído fue por ti Yo no merecía todo esto Ni de elección pa' ser honesto Pero si preguntan yo digo que sí Que aprendí me hizo más fuerte Pa' quedar bien con la gente Pero de nada sirvió estar junto Y yo no necesitaba odio Solo te pedí amor Yo ya no sé qué soy, pues lloro Y los hombres no lloran No, otra vez que me llama Ella es peor que la fama Según quería volver Pero había que rogarte Quédate, pero muy lejos Que apenas el reflejo de mi espejo Siente amor Quédate, pero muy lejos Y en mi pasado quiero verte Por favor Guarda esa distancia Y bórrate mi nombre De tu cuerpo y alma Así como lo hice yo Como un caballero Me guardo tus secretos Y seré discreto Si no pisas mi dolor ¡Suscríbete! 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 Otra vez que me llama Ella es peor que la fama Según quería volver Pero había que rogarte Quédate, pero muy lejos Que apenas el reflejo en mi espejo siente amor Quédate, pero muy lejos Y en mi pasado quiero verte, por favor Guarda esa distancia y bórrate mi nombre De tu cuerpo y alma, así como lo hice yo Como un caballero, me guardo tus secretos Y seré discreto, si no pisas mi dolor Sin pisarme el dolor